Hola amigos, soy Gabriela Rodríguez, soy maestra certificada de yoga y hoy quiero invitarlos a practicar yoga en casa conmigo. Todos los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por Instagram Live, clase en vivo o si prefieren practicar a cualquier otra hora pueden hacerlo, incluso tendrán acceso a todos los videos del mes en el grupo privado de Facebook que tenemos preparado para ustedes. Así que no lo piensen, escríbanme e inscríbanse. Gracias por ver el video.